¡Shh! Bueno, esta canción que vamos a practicar hoy se llama Virgen Querida y se toca así en Sol Mayor también y empieza así, en Re empieza dos veces y ahí cambia Virgen Querida y se toca así en Sol Mayor también y empieza a cantar Virgen Querida y se toca así en Sol Mayor también y empieza a cantar Virgen Querida y se toca entonces en volcón Epunana, mi negrita Ey, peado, penero, ¿qué? Rejezama, costante Soy tu querido amante Epunana Eh, está bien, entiendo Epunana, mi negrita Ey, peado, penero, ¿qué? Rejezama, costante Soy tu querido amante Y ahí vamos a hacer arpegio Se va en Si menor En La menor, ¿verdad? Segunda estropa Adiós 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 Y esto ha sido todo Espero que les guste mi video Adiós 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 Adiós